Nunca pensé que el momento más difícil me acercara más a ti y al final obrara para bien Y no imaginé que una lágrima sirviera para quebrantar el alma y al final aumentar a nuestra fe Pero luego del desierto puedo ver, puedo ver Claramente que tú has sido siempre fiel Y aunque en medio de las pruebas no se ve Tú tienes todo bajo control Porque todo obra para bien Todo obra para bien Todo obra para bien Todo obra para bien Aunque a veces parezca al revés Todo obra para bien Nunca pensé que los vientos de tormenta me impulsaran hacia ti y al final obrara para bien William Gardón Tú puedes ver el área alumbrada Ya tenemos otra persona que nos solicitó Y vamos a ver la medida de la posibilidad de cómo lo vamos haciendo hermano Así que ya tú sabes Ya tenemos otra persona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!